No puedo piquearte No puedo piquearte No puedo piquearte No puedo piquearte, ¿no? No, no puedo piquearte porque ya tengo ovejas y ya tengo ovejas y el otro pantallero No puedo tener a dos streamers ¿Tú qué vas a seguir? No quiero tener dos streamers Ya ¿Quién es el huevón de... Es así con Chris huevón ¿Tú qué vas a jugar a su carry? Pero no hay otro medio, esto es Free Points ¿Cómo Free Points? Leo contra... ¿Kender? ¿No está Leo? Ah, no, ¿verdad? Contra ti ¿Kender pensarás que la voy a dejar off, weón? Pensará, ¿no? Yo pensé que era el Morphling o el Void Ese Chris está hueviando, vamos a empezar con Puig ¿Qué opinas, Hakkardo? ¿Cómo Puig debe ser hueviando? Focos... Ya, ¿cómo se sale con Luna, Hakkardo? Ya O sea que con Luna, Hakkardo Estaba poniendo muchos viewers ¿Quieren que me muteeo o les meto...? O juego tranqui nomás Silvia, si hablo acá, si juego acá Ojo a tranqui, si me muteo ojo a tryhard Si, no somos tines, juego a tryhard ¿Me muteo? Mira, te está avisando Mira, te está avisando, te conviene que hable Habla Normal, normal, múmete, bro Ok, ok Dos años han pasado y solo te da asustar ¿Qué haces? Se me ocurre de ahí ni el coche va a... Sí. Llegó el tucar, huevón. Chuchado. Mano, no puedo jugar tan tráigar, tengo que hacer huevada siempre, si no me bloqueo. ¿Por qué si me tengo que bloquear hacer huevada, mano? No puedo ser tranquilo, huevón. Arriba, arriba, te pegas más arriba, 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 arriba. Mata el nado, no sé si para llegar a mi 6, por favor. Ah, sí, me cancó el TP la media. ¿Otro, otro? Ya fue, ya fue, ya fue. Llegó el stun creo, vamos a ver. ¿Dejemos la torre o no hablen? ¿Van a defender? Ya llevo, acá tiene... Pero, llega, llega. Tengo un TP, tengo un TP, llevo, 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 llevo. Tengo un TP, llevo, 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 llevo. ¡Pámonos! ¡Pámonos! Ahí fue, ahí fue. Tú tienes ahí. no sabes, es bruto, bruto, bruto ya, ya, ya ¡es que pelete! ¡TE MUERES, TE MUERES, TE MUERES! ¡CORRE, POR FAVOR! ¡AWELO! ¡CORRE, CORRE! No te he seguido, Abuelo, para decir causa Abuelito Abuelito Abuelito, corre, fallé, fallé, Abuelo, corre Abuelo Abuelo, Abuelo, no No, me muero Abuelo, yo hice todo para que le salen, bro Pero, ¿qué sacas? Estamos en contra Ya me voy, me voy Tienes ahí, dices tú Tranquilo Yo no lo tengo, tengo un poco Yo no lo tengo Voy a chapar más Voy a chapar más Tengo los 10 arena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay Doom! ¡No hay Doom! ¡Belé! ¡A ti! ¡Esto muere! Son muy chanchos, no se ganemos pelea, no se puede ganar pelea Son muy chanchos Son puros chanchos Saludos hermanos, se te le cagado ¿Dónde era para confiarme? ¿Dónde era para huevear? Porque son puros chanchos, y me olvidé que el troll necesita mucho Syntem para ganar al push O ese guatón cree que no puede morir viejo ¿Cómo va a ser? Miren Le meto arena, le meto arena Ahora es el último a media El último a media Está peor a la luna ¿Vas a escuchar lo que te ha dicho Kendal? ¿Te puedes callar o no? Ya, esta gente, ya, Doom Ya, bien Ahora Ahora ¡Vamos! 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 ¡Vamos por tal, por tal! Ahora Empezaron a usar mi BKB por la juega Pensé que me estaban metiendo a la luna Eso es fucking bad, huevo La rocha es fácil, ¿eh? Puta, me quedo todo Porra Mira, chapa, 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 me la rojo con la chapa al culo, no tiene BKB, 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 no tiene BKB Ah, se me cucharon Puede ser, atiendo Pensar en una Saca le doble Divine como Whisper, ok Ven corriendo Llegando Estoy No No tomaron nada, no tomaron nada зай ¡Ay, cu*****, la reacción tigua agua! No tiene el Doom, ¿no? ¡Está acabado, está acabado, peor, peor! ¡Pero reto! ¡Pero reto! ¡Pero reto! ¡Esto es el abuelo! ¡En 15 tiene vaivac! ¡En 15 puede salir de nada! ¡En 15, que está en troll! ¡Él tiene, él tiene un toque! ¡Me echó, me echó! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Me rebota todo! ¡Estoy entrando, estoy entrando! ¡Madre, qué es eso! ¡Ya se me cancelan todo, viejo! ¡No me han dejado entrar con la copina! ¡No me han dejado entrar, viejo! ¡No me han dejado entrar, viejo! ¡Ya se acabó! ¡Ah, no! ¡Tan difícil es comprar un... ¡Incribado! ¡No me han visto todo esto! ¡Está con War acá, mano! ¡Estoy de acá parado! ¡Me han visto! ¡Ya se acabó! ¡Ok, me vencieron! ¡Me vencieron, abuelo! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Si estás con War, ¿qué ch** lo vas a cancelar? ¡Ya! ¡Ya! ¡Sin War! ¡Estás con War, loco! ¡Estás con War, que no vas a cancelar! ¡Me tengo de guardear! ¡Ya se acabó lo que se acabó! ¡Me van a parar! ¡Me van a parar! ¡No! ¡Oye, escúchame! ¡No puedo jugar muy en serio, mano! ¡Me cago de risa! ¿Tabas cuenta de lo que hago, Mariano? ¡No puedo! ¡Quiero divertirme! ¡No sé, weón! ¡Ya! ¡No puedo dejarme ver el video en el siguiente video!